Vamos a continuar con Circus Baby's Diner Y voy a intentar pasarme esa noche maldita Que de hecho, mucha gente me ha comentado que Abos, vale, es el tipo que me habla Y yo ya contesté mal en la primera En la primera Noche, o sea que Es muy extraño porque el juego te pregunta Referente a las noches anteriores Cómo ha ido, sabes Hola, hola amigo, cómo estás Va, voy a palmar, eh Voy a palmar Sí, ya lo sé Sí, sí Sí A ver A ver, a ver, a ver Ayer Vale Vale Ok, me habla O sea Entendiendo la noche Me dice que algo por la ventilación va a venir Está claro que Abos esta noche Me ha hablado, por lo tanto Cuando, si me pasa una noche Debería de contestar bien Diciendo que Abos me Me habló, vale También me habéis comentado De que claro, os tengo que responder Bien Entendiendo un poco Que están haciendo todos los animatónicos Después el problema que tengo Es que tengo solo 11 millones de gasolina Y se ha movido uno Se acaba de ir Freddy Luego está Foxy Que da bastante guerra Y luego tengo solo 11 galones Que ahora mismo no se ve por mi cámara Pero tengo solo 11 galones Para rellenar la energía de abajo Foxy es un poco traviesillo, vale Luego Freddy está por la parte de arriba Hay que tener cuidado si viene Es que este Es que es horrible, tío O sea, creo que es un juego que no es fácil, eh Además me han comentado que la última noche De este juego es prácticamente imposible de superar Es como una especie de locura Solo me quedan 9 Bueno, vale, a ver Aquí tengo la hora Aquí justo Tengo que aguantar hasta las 6 de la mañana Tampoco es tanto O sea, llevo ya prácticamente mitad de noche No, por ahora Foxy no se ha movido Esto es, mira Freddy sí que se ha movido Vale, luego tendría que responder Que Freddy se ha movido Que Foxy se ha movido Y que por ahora ninguno de los otros Se está moviendo Vale, voy a darle aquí a esto Y aguantamos Muchas gracias, hermano Bueno, por cierto Esta noche me la estoy pasando en directo Porque vi que me costó un poco Solo paso a decir Que te conozco desde 2014 Y que te amo mucho, Hugo Qué bonito, eh Mucho amor para ti Para Nogales Y para Tracer Pasarla a ti en corazón Qué bonito Muchas gracias, hermano Muchas gracias por esa donación, tío Tan bonita y tenida de amor Así es como me quiere la gente De los directos Muchas gracias, tío Thank you Thank you Venga, va Si esto me lo pasó a la primera Sería increíble O sea, básicamente Porque la primera vez Que intenté pasármelo Acabé palmando Como si no hubiese un mañana Vale, para nada Yo creo que me Yo creo que me paniqué un poco Si lo veo por aquí Tengo que darle Ojito que está a punto de salir Freddy no está Ojito con Freddy, eh Yo no he escuchado nada arriba No sé qué sonido Es lo que produce lo de arriba Voy a darle más a esto A llenar ahí los galones Llénalo, llénalo, llénalo ¿Cuál es el propósito De este fan y chafreis? Tú tienes que aguantar Hasta las 6 de la mañana vivo Aquí tienes el reloj ¿Vale? Acabo de escuchar algo Oye, oye, oye Viene, viene, viene Vale, se acaba de chocar Tú tienes que aguantar Hasta las 6 de la mañana vivo Como sea O sea Y tienes que mantener Por ejemplo Esta energía de aquí En este juego Tienes que mantenerla siempre Bueno, que no llegue al 0% Si llega al 0% Estás muerto Vale, Frey se ha movido Oye, vamos muy bien O sea, bueno 3, 4 de la mañana Me está pareciendo más sencillo Que el otro día Cuando lo jugué También es verdad Que yo estaba jugando A The Geoffrey, Toon, Reborn Y ese juego sí que es Lo más horrible de la historia O sea Vamos, vamos Estamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos chido Está como muy calmado hoy Yo creo que el juego El otro día me vio sufrir Como un buen manco Ya he dicho Vamos a poner a Noche 2 Un poquito más Sisi Como os digo Este juego más adelante Según lo que me habéis puesto En comentarios Se vuelve horrible O imposible Es como No te lo puedes pasar No sé quién es el que viene O deja de venir Pero es un poco Un poco loco Bueno, a ver Estos no se mueven Foxy vuelve a asomar Son casi las 4 o 5 de la mañana Son las 4 O sea Vamos Vamos de lujo Vamos No me lo puedo creer Que ayer me pareciese Hasta la muerte Y que hoy me lo esté pasando Además lo estoy haciendo en directo Por el simple hecho De que pensaba Que me iba a costar un montón Ahora solo me falta Que por hablar muera Vamos Vamos, se aguanta A ver, se aguanta Besito, aguanta Apalmes, apalmes Vamos bien Vale, Freddy no está, eh Ojito con Freddy Creo que Freddy directamente Aparece en esta puerta, eh O sea, si él viene a ver Nos lo vamos a ver Hay que tener cuidado con Foxy Vamos a meterlo aquí Yo es que creo que tengo más galones Que el otro día, eh Vamos Mira, ahí está Freddy Uy, están muy calmados hoy, eh Hola, Valentín ¿Qué tal? Están como muy calmados, eh Este juego Sí, sí, sí Jugarlo con Con cascos Con auriculares Y con todo a tope Como suelo jugar yo Este juego O sea Hay muchos fanichafreddys Que Que te pueden pegar Un buen sustito, eh Mira, mira Qué guapo Vale, se acaba de mover Foxy No, qué cojones Se ha movido Se ha movido Malora, ¿no? Sí, Malora se ha movido también Bueno, y realmente Babys también Se ha movido Baby Baby también me está mirando Oye, Freddy Por ahora nada Vale, vamos a llenar esto Va, qué bien Voy a llegar a las 6 de la mañana Me parece increíble O sea, me parece increíble Ayer es que me quedé sin Sin botes de gasolina No sé qué pasó La verdad Pero bueno, vamos Estamos perfectos Incluso diría que Freddy Me llegó a atacar, eh Vale Lo importante ahora es Responder Con claridad A lo que nos dicen A lo que nos preguntan ¿Vale? Estamos de lujo Estamos de lujo Son casi las 6 de la mañana Y aquí no ha pasado nada No, no Pero qué Pero qué hago Madre mía Realmente le acabo De medio liar Pero bueno, no pasa nada Foxy nada Freddy nada Está perfecto Estamos de lujo He perdido a Valora de vista Yo diría que igual puede venir Por la parte de arriba Que nada Son las 6 de la mañana, eh Son las 6 de la mañana Perfecto Perfecto O sea, me parece increíble Os lo juro Vale, ahora tendríamos que responder A las... Obviamente cada noche Que va pasando Se va poniendo mucho más complicado Increíble, gente Increíble O sea, al primera Yo recordaba esto mucho más difícil No sé por qué Bueno, a ver Tenemos que responder ahora Muy bien a las preguntas Como esto lo he hecho en directo Quizá no lo ha lío tanto Ahora nos hace como una... Una checklist De lo que ha ido ocurriendo Durante la noche Porque nosotros somos un guardia de seguridad De la pizzería Y obviamente tenemos que responder un poco Con claridad A lo que hemos visto ¿Vale? Abos dice Abos ha funcionado correctamente Y sí Abos te ha hablado O sea, te ha instruido en tu esto Sí No se ha movido No ha mal funcionado Sí Vale, yo diría que bien, ¿no? O sea Realmente Abos ha hecho lo que tenía que hacer Baby checklist Vale Baby se ha movido O sea, a ver No ha aparecido en mis puertas Baby ha hablado Yo creo que hablar No... No ha hablado O sea, no ha hablado Moverse sí que se habrá movido O sea, podemos considerar Que que esté mirando a la cámara Es moverse O sea, realmente sí se ha movido Valura Valura sí se ha movido Valura no ha hablado Y Valura no ha aparecido Cerca de nuestras puertas Vamos con Freddy Freddy se ha movido Sí Freddy ha hablado No lo he escuchado hablar Freddy ha aparecido Cerca de tus puertas No ha llegado a aparecer en las puertas, eh Foxy Foxy sí que se ha movido Foxy ha hablado Gente Realmente Foxy no ha hablado, ¿no? Literalmente como tal O sea Él ha aparecido ¿Ha aparecido en las puertas? Sí Le he tenido que cerrar Para chocarlo, eh Vale Eh... Yo creo que está bien Hemos contestado más o menos bien A esta noche Ahora obviamente La que se viene Va a ser un poquito más complicada Noche número 3 Ojito Sí, sí, es fangame Estoy en un curro, tío O sea, directamente O sea Los que trabajéis de seguridad Con las camaritas Es lo mismo Vale, esta noche No sé si me lo... Bueno ¿Ese es Avos? Vale, Avos me está hablando Me está hablando en el idioma demoníaco No me está hablando muy bien Que digamos Avos no me está hablando bien O sea, no me ha dicho nada Ni me ha explicado ¿Qué está pasando esta noche? Ni nada de eso Supongo que Estoy escuchando sonidos aquí De ultratumba ya, eh Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Yo estoy escuchando de todo ya, eh O sea, estoy escuchando Como que se mueve arriba Eh, ya no está Valora Ya no está Eh, ya no está Freddy Yo he escuchado arriba, eh Os lo juro No, cielo No pasa nada Madre mía Se hizo Foxy también Vale, choca Vale, ha chocado Vale, para nada Arriba nada Yo realmente creo Es que no debe Estoy escuchando arriba ¿Está aquí? No te creo Está... no hay ninguno, eh Yo escucho como se desplazase aquí, tío Va, rellena esto Rellena esto Mira, baby, está ahí al fondo, ¿no? ¿Qué, qué, qué está sonando, tío? ¡Oh! ¡Pues tira, tira, tira! ¡Ja, ja, ja! Cierra, 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 loco, cierra Cierra, cierra Tira, matas A ver, te matas Aquí no te queremos Ay, ay, vete, 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 hija mía Vete, hija mía, vete Está ahí, tío Bueno, bueno Esta noche Esto ya parece Esto es un show ya, eh ¿Y el Foxy? ¿Y la baby? ¿Y el otro? Bueno, bueno Vienen todos, eh Eh, ya puedo rellenar esto Como sea Bueno, estoy más muy... Bueno, viene Foxy otra vez Choca Ojito Tengo que rellenar esto Uff Esta noche ya parece un poquito más tensa, eh ¡Uff! ¡Me cagas, padre! Vale Bueno, eh Era, era de esperar Era de esperar O sea Se veía venir, gente O sea Se veía venir Se veía venir Que íbamos a palmar, ¿vale? La noche ha empezado un poquito más Así como melosa y tal Pero Se veía venir F F en el corazóncito Yo aquí con el Red Bull, ¿sabes? Solo me falta eso Tú, Red Bullaso Y ponerme a comer Y ponerme a comer mis crímeos Voy a intentarlo una vez más Voy a intentarlo una vez más, chicos Voy a intentarlo, eh Bueno, además Y me voy No, pues no me dice nada, tío Eh, muchas gracias Me hace 50 estrellas, tío José Moisés Tengo el match, tío Voy entrando al stream Y recibo un scream corazón negro Escúchame, bro O sea, cómo te vamos a tratar mejor Que llevándote un buen screamer O sea Hoy sacas vídeo en YouTube Y te subo otros vídeos, Valentín Como todos los días Bueno, gente Este va a ser el último intento Y... Y... Y nos vamos al tiburón, ¿vale? Que yo ya recibo bastante Solo quería pasarme una noche Para subirla al canal de YouTube Quería pasármelo en directo Porque pensaba que me iba a costar mucho más La verdad es que ha salido súper chill Pero bueno Nos hemos llevado un screamer para... Un jump scare Para... Para un poquito equilibrar, ¿no? Porque había sido, la verdad Bastante... Sencilla Más o menos anoche O sea, no habíamos... No habíamos sufrido mucho Yo por fin he un colaborador, Eduardo O sea, me encanta cuando la gente Se hace colaboradora del canal Es otro rollo, tío Yo por cierto Por cierto Yo no he mirado arriba Y puedo aparecer Stam... Stam... No Uy, yo, 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 yo Aquí es que ya como respondes O sea, se han movido todos los animatrónicos Ambos no dice nada Es una locura, tío Hay que tener cuidado con el... Con el Freddy Porque no está en ningún lado, ¿eh? Me puede aparecer por cualquier lado, ¿eh? Parte de arriba ¡Oh, pero tío! ¡Me cago en todo! Bueno, ya he tenido bastante Yo creo que he tenido bastante ya Para mi corazón Está bien, gente Ahí lo veo